El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Desde el principio hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Oh Cristo El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Desde el principio hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Oh Cristo De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro de mi vida eres tú Si mi vida eres tú Desde mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro de mi vida eres tú Si mi vida eres tú El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Desde el principio hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Oh Cristo Oh Cristo El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Desde el principio hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Tú has sido y siempre serás Cristo Oh Cristo De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro de mi vida eres tú Si mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro de mi vida eres tú Cristo sea el centro de mi vida eres tú 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 Gracias por ver el video